hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en este voy a hablar sobre las criptomonedas y el fin de las criptomonedas como las conocíamos hasta ahora ojo ya hemos visto varias varias quiebras varias polémicas en torno a las criptomonedas ftx quebró su creador sam fridman banca sam bankman free ha sido detenido en las bahamas los que decían que había que holdear con cojones están calladitos porque obviamente la burbuja ha explotado decían que el bitcoin iba a valer iba a llegar a los 100.000 a los 100.000 dólares y no está ahora mismo en los 16.000 bajitos a veces cae a los 15.000 muy lejos de los 60.000 a los que llegó a estar toda la mierda está de los nfts que la gente se gastaba cientos de miles de dólares en un nft o incluso algunos llegaron a gastar millones en comprar un nft pues ahora eso cuánto vale nada nada han caído una burrada y es que a ver había que pensarlo bien qué valor le estás dando a un emoticono virtual que es que eso es lo que era un nft es nada no es un picazo no es una obra de arte es algo digital que no vale esos miles y miles y miles de euros o de dólares el mercado de las criptomonedas se ha pinchado era una burbuja con muchas otras burbujas que ha habido pero ahora vienen cosas que no me gustan y es esto del euro digital ahora la unión europea se le ha ocurrido porque no un euro digital que básicamente es una criptomoneda pero pero oficial de la unión europea oye pues yo no quiero que mi dinero esté en una criptomoneda aunque sea súper oficial no yo lo quiero en billetitos o yo lo quiero en el banco pero también quiero poder tenerlo en billetitos y poder pagar lo que me dé a mí la gana en billetitos porque yo no tengo que estar informando al gobierno cada vez que alguna compra hoy me he gastado tanta pasta en esto y me he gastado además en esto este producto o este servicio pues igual es información que a mí no me interesa que el gobierno conozca es que todas estas mierdas del euro digital van a venir a controlarnos al 100% porque algún día dirán bueno quitamos el dinero en efectivo que ya nos va bien con con el euro digital casi todo el mundo utiliza el euro digital quitemos el dinero efectivo y ahí estarás ya pillado todo lo que gastes estará totalmente controlado y no significa que estés haciendo algo malo y no quieras que el gobierno lo sepa no no simplemente hábitos de consumo o gustos o lo que sea que no te interesa que estén en una estadística o que nadie lo sepa es que yo quiero la libertad de poder hacer lo que me salga de los cojones con mi dinero y que nadie sepa en que estoy invirtiendo ese dinero en que me lo estoy gastando y no me hace falta que alguno pensará es que algo estás ocultando no simplemente yo quiero mi derecho a hacer con mi dinero lo que quiera es que vamos a tener que volver a la época en la que estaban ahí con con oro y placa es que es una vergüenza y bueno básicamente siempre he dicho que el tema de las criptomonedas en mi opinión era una mierda no me gustaba nada y oye creo que he tenido algo de razón un saludo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo